Julio 2, 83 A las 5 de la tarde, al verte Villavicencio no me pude contener, la emoción era muy grande Julio 2, 83 A las 5 de la tarde, al verte Villavicencio no me pude contener, la emoción era muy grande Bajé de la serranía, con la intención de pasearme por tu calle Pueblo querido, eres tú mi patria chica, la de amistad infinita y un corazón adorable Bajé de la serranía, con la intención de pasearme por tu calle Pueblo querido, eres tú mi patria chica, la de amistad infinita y un corazón adorable Música 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 Murio 2, 83 Todo el día estoy pensando, como poderte olvidar, Villavicencio querido, si en el corazón te cargo Julio 2, 83 Todo el día estoy pensando, como poderte olvidar, Villavicencio querido, si en el corazón te cargo Quien te logre conocer, debe dar gracias a Dios como ser humano Nunca te olvido, te quiero, Villavicencio cuenta con un nuevo hijo del corazón colombiano Quien te logre conocer, debe dar gracias a Dios como ser humano Nunca te olvido, te quiero, Villavicencio cuenta con un nuevo hijo del corazón colombiano Guión, bueno, no, no, no Música 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 Gracias.